El mismo Paso básico de Ogilf Recuerden que ese paso lo tienen todas las orillas En la página de este boteta Shark Paso de divisiones 7 Segundo punto Ese paso que todos los santeros hacen con toda ceremonia En la página de este boteta Shark En la página de este boteta Esa gente que se anima a la religión Por eso es el paso de divisiones Ahora, tercer punto Lo que cambia Es la minica de las manos Es la división minica de las manos Por ejemplo, en el ecuado En el ecuado, en el cuello, 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 en el cuello Es... 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 NUETE Nunca sera la Rosa Es... ¡Puja, hermano!